Comenzamos con la información, les platico que a Angelina Jolie regresa a la silla de cineasta. En esta ocasión el título es Inquebrantable, una cinta basada en un hecho verídico que a su vez está basada en un bestseller y este es el recuento con la esposa de Brad Pitt y compañía. Hijo de inmigrantes italianos y nacido en 1917, Luis Zamperini, quien fue ese atleta concursante en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y además participara en la Segunda Guerra Mundial. Tras ser derribado el avión donde éste viajaba, fue capturado por una unidad japonesa, soportando maltrato físico y trabajo forzado. La increíble vida de este corredor fue plasmada en el libro Invencible, una historia de supervivencia, valor y resistencia durante la Segunda Guerra Mundial de Laura Hillenbrandt, que sirvió como inspiración para el filme Inquebrantable. Ganadora del Oscar por su papel en Inocencia Interrumpida, Angelina Jolie dirige este filme, siendo la segunda ocasión en la que la actriz lidera un proyecto. Oh, it was, I can't remember in my life a moment where it was something creatively I needed to do so much. And I'm sure that was because it wasn't just creatively, but it was also emotionally and as a human being. I read his story and I was in Cambodia with my family, I was halfway through the book, my kids were all around, and I just, I realized this is it. This is what I need in my life, this is what I've been looking for, this is what I believe I should put out into the world, what people need. We need to be inspired and reminded of the strength of the human spirit. Por su parte, el actor británico Jack O'Connell, quien protagoniza esta película, habló sobre la experiencia de ser dirigido por una actriz con semejante trayectoria. I felt like I had constant empathy from Angelina, that she could draw from, I guess, from her experience and support. It felt like she knew what she was requiring of me, but she wanted to back me up and make me feel like she was on my side throughout all of that. And I felt like she was convinced with my Louis very early, like before the shoot. This was during the audition process, she made me feel like I was her first choice. And convinced me that I was capable, so I could at least be on set with a certain amount of self-belief, which isn't always the case, quite a luxury. Garrett Helund y Finn Wittrock, a quienes conocemos por Tron El Legado y American Horror Story Freak Show, respectivamente, interpretan a dos compañeros de Samperini. Ambos actores mencionaron lo inspirador del personaje. Well, yeah, we both got the chance to meet him, but he had sort of inspired us before we met him, you know. I had read his book and done some research and sort of just astounded that anyone could survive what he did, you know, and keep on living. And then once I met him, it was like he was a storyteller, you know. He was like, when I'd first read about Louis Zamperini, I couldn't really believe that it was a true story. I'd never seen a man this courageous, this strong, the drive that he had to constantly sort of, every race had a finish line. He had to get to it. He had to overcome any obstacle that was in his way to complete his objective. So I think there's a great deal of resilience in this story, perseverance, never giving up, you know, if you could take it, you can make it, and at the end of the day, forgiveness. Sargento del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, quien sirvió en los campos de prisioneros, Mutsuhiro Watanabe, a quien dieron el sobrenombre de El Abe, es interpretado por el compositor Takamase Ishihara, mejor conocido como Miyabi. Este es un cambio drástico a la imagen que el cantante ha mantenido a lo largo de su carrera, por lo cual nos comentó las dudas que tenía antes de aceptar el papel. El primer lugar, no experiencia como un actor, y como un japonés, no quería representar ningún lado de la negativa de Japón, el país que nací y nací. Es una historia de una historia y una historia responsable. Informó Lole Ramírez. Bueno, pues ahí tenemos esta información bastante completa, para que nos dé un panorama más amplio de este estreno, que se llama Inquebrantable, dirigido por Angelina Jolie. ¿Qué les puedo decir de este proyecto? Creo que es un proyecto cumplidor, sin duda alguna, Angelina Jolie va evolucionando como realizadora, después de este proyecto que había hecho en la tierra de miel y sangre, o de sangre y miel, algo así era, y ahora como directora en segunda ocasión creo que va evolucionando. La película es bastante correcta, muy nacionalista sin duda alguna, porque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y pone a los americanos como siempre el país dominante, los héroes, el país que se preocupa por su gente, por sus soldados, que deja como su huella y que es como el país, pues obviamente líder, ¿no? Uno de los líderes de esta contienda histórica. La historia es bastante interesante, realmente tiene momentos muy, muy conmovedores. Como ya lo vimos, está inspirado en este chico de ascendencia italiana, nacido en Estados Unidos, que es Luis Zamperini, quien fue un atleta ganador durante la segunda, bueno, en los Juegos Olímpicos, que se llevaron a cabo meses antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un atleta ganador representando a Estados Unidos, después se tiene que enrolar en las fuerzas armadas y termina, pues bueno, en combate, hasta que, bueno, accidentalmente, bueno, su avioneta cae al mar, está en la deriva y, bueno, después es aprendido por unos japoneses. La verdad es que la historia es muy, muy interesante, creo que es un pasaje que muy pocas personas, pues, conocen, ¿no? Y está como, es como bastante interesante ver otros lados de las guerras, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay momentos en que se siente un poco tediosa y larga. Las escenas del mar cuando están en la deriva, obviamente son interesantes, pero llega un momento en que uno piensa de, híjole, creo que Angelina y Olí y su equipo tuvieron o pudieron haber editado esas partes como para que no se hiciera tediosa, porque la película dura dos horas y pico, ¿no? Casi dos horas y media. Dos horas y media, sí es larga, pero bueno, está dejando en claro que cada vez va como perfeccionándose como directora y no es una chava tonta. Creo que Angelina es una actriz bastante inteligente, ¿por qué? Porque se sabe rodear de la gente idónea para llevar a cabo un proyecto. Les quiero comentar que este filme tiene en el guión a los hermanos Cohen, a Joel y Ethan, ¿no? Creo que eso es como algo bastante rescatable. Se está rodeando de dos directores que son bastante respetables en la industria cinematográfica de Hollywood y pues también se reunió con el... bueno, está con el mejor, bueno, en fotografía, con Roger Deakins, que también ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar y también con William Goldenberg, que ganó un Oscar hace dos años por Argo. Entonces, bueno, creo que es una señora que ha sabido rodearse, que está dejando una huella como directora y que sin duda alguna le va a ir muchísimo mejor. Sí les recomiendo que la vean. Váyanse preparados porque es una película larga, entonces hay momentos en que uno ya se mueve del asiento. Por eso váyanse con vos, pero es una opción y está nominado para la próxima entrega del Oscar en tres categorías, que es la de fotografía, edición de sonido y sonido, ¿no? Perfecto.